Los tres osos Un ebook por A Twin Sisters Los tres osos Érase una vez tres osos que vivían en su casa propia en el bosque. El primer oso era Gran Papá Oso con unas grandes patas y una gran voz que sonaba como un trueno. El segundo oso era Mamá Osa de tamaño mediano con las patas medianas y una voz de tamaño mediano. El tercer oso era el pequeñito Bebé Oso con patas pequeñitas y una pequeñita voz que sonaba como un chirrido. Los tres osos amaban la avena y empezaban el día con un tazón lleno. Una mañana, después de que Mamá Osa llenara sus tres tazones con avena caliente, los tres osos decidieron ir a dar un paseo por el bosque mientras se enfriaba su avena. Mientras que los osos iban a caminar en el bosque, una niña traviesa llamada Ricitos de Oro llegó a su casa. Se asomó por la ventana, vio que no había nadie en casa. La puerta principal estaba abierta, por lo que Ricitos de Oro se dirigió a entrar a la casa. Ricitos de Oro tenía mucha hambre y Cap captó un olor maravilloso que venía de la cocina de los osos. Siguió el olor hasta que llegó a los tres platos de avena que los osos habían dejado a enfriar. Primero, Ricitos de Oro probó la avena del gran tazón de Papá Oso, pero estaba muy caliente y se quemó la boca. A continuación, probó la avena de la taza mediana de Mamá Osa, pero ya estaba demasiado fría y no le gustó en lo absoluto. ¡Qué asco! Se dijo Ricitos de Oro a sí misma. Finalmente, probó la avena del tazón pequeñito de Bebé Oso y estaba a la medida. De hecho, era tan tan deliciosa que ella se la comió toda. Ricitos de Oro se sentía llena de la avena y quería currucarse en una silla cómoda. La primera silla que Ricitos de Oro vio fue una gran silla de madera de Papá Oso y ella se subió a ella. Pero era demasiado dura y no muy cómoda en lo absoluto. La silla de tamaño mediana de Mamá Osa parecía acogedora para Ricitos de Oro y la probó. Pero era demasiado suave y blanda y Ricitos de Oro tenía problemas para salir de ella. Cuando Ricitos de Oro vio la pequeña silla de Bebé Oso, ella pensó, Esa silla está hecha para mí. Ricitos de Oro era tan feliz sentándose en la pequeña silla de Bebé Oso que ella se sentó y se sentó hasta que la silla se hizo pedazos. Ricitos de Oro estaba cansada repentinamente, así que decidió explorar el piso de arriba en busca de un lugar para dormir. En la parte superior de la escalera, Ricitos de Oro encontró el dormitorio de los osos. Dentro de la habitación vio tres camas perfectamente alineadas. Al ver las camas hizo que Ricitos de Oro se sintiera muy, muy soñolienta. La cama gigante de Papá Oso era la más cercana a Ricitos de Oro, así que subió a ella. Pero era demasiado dura y demasiado alta para la pequeña Ricitos de Oro. Ella trató la próxima cama mediana de Mamá Osa, pero era demasiado suave y las almohadas de pluma la hacían cosquillas en la nariz. La tercera cama pertenecía a Bebé Oso, Ricitos de Oro saltó sobre ella y se sentía justa. Ella se cubrió con las mantas hasta la barbilla y de inmediato cayó en un profundo sueño. Mientras tanto, a los tres osos les estaba dando hambre y ellos pensaron que su avena estaría lo suficientemente fría como para comer. Así que volvieron a casa, pero cuando Papá Oso quiso comer con su cuchara, se dio cuenta que su cuchara ya no estaba ahí. Con su gran voz gruñó, alguien ha estado comiendo de mi avena. Entonces, Mamá Oso se dio cuenta de que su tazón mediano no estaba donde ella lo había dejado. En su voz mediana dijo, y alguien ha estado comiendo de mi avena. Bebé Oso corrió hasta su pequeño tazón. Cuando lo vio vacío, en su pequeña voz dijo, alguien ha estado comiendo de mi avena, y se la han comido toda. Los tres osos decidieron buscar en la sala para ver si alguien estaba ahí. Cuando Papá Oso vio que la almohada no estaba en su gran sillón, rugió con su gran voz. Alguien se ha sentado en mi silla. Mamá Osa vio que el asiento esponjado de su silla había sido aplastado. Mamá Osa se vea muy molesta. Alguien se ha sentado en mi silla. Declaró en su mediana voz. Bebé Oso corrió a su silla tan rápido como sus pequeñas piernas se lo permitían. Estaba muy molesto cuando vio a su pobrecilla en pedazos. En su voz pequeña dio un chillido y dijo, alguien se ha sentado en mi silla y la han quebrado en pedacitos. La familia de osos estaban seguros de que alguien había estado en su casa. Decidieron buscar en el piso de arriba. Papá Oso miró a su gigantesca cama y vio que su manta estaba toda arrugada. Con su gran voz resonó, alguien ha estado durmiendo en mi cama. Cuando mamá Osa vio su cama, vio que sus almohadas grandes y mullidas habían sido aplanadas. En su voz mediana se quejó, alguien ha estado durmiendo en mi cama. Ahora, la manta de bebé Oso todavía era suave y su almohada todavía estaba en su lugar. Pero, alguien ha estado durmiendo en mi cama, dijo bebé Oso con su más fuerte pequeña voz. Y ella sigue ahí. Ricitos de Oro se quedó dormida durante los gritos de papá y mamá Oso, como si lo hubiera soñado. Pero cuando oyó la vocecita de bebé Oso, se despertó y vio a los tres osos mirándola. Pues, los osos asustaron tanto a Ricitos de Oro que saltó de la cama. Bajó las escaleras corriendo y salió de la casa tan rápido como sus piernas le permitían. Después de esa mañana, los tres osos nunca volvieron a ver a Ricitos de Oro. Cada día comían avena para el desayuno y vivieron felices para siempre. Gracias. 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 Gracias.